un corcuso de belleza lo que primero lo que empecemos lo que primero lo que vamos a hacer vamos a coser un lápiz de labio que es más bonito nos vamos a pintar la bocadilla y cuando se pintaron la boca vamos a pintarnos las pestañas primero vamos a hacer primero pasamos este reto porque no pudimos hacer lo que vamos a hacer segundo lo que vamos a hacer segundo vamos a las cejas a las cejas a las cejas cuando son las cejas 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 ¡Ay, por Dios! ¡Me está quedando bacán! Ya, terminamos de... Lo último, lo que nos falta es perfume. Vamos a ponernos un poquito de perfume para volver rico. Ya nos pusimos, nos pasamos la mano. Vamos a poner una crema que es importante para el sol. Y la vamos a poner ya que no hace sol. Esta crema, la que presento aquí, se llama Muli. Se llama así. Por favor, siempre a tu mano tienes que tener esto. Vamos a ponernos un poquito en el dedo, como aquí yo tengo. Así el dedo. Un dedo. ¡Ay, esto es resbaloso! Esto es resbaloso. Cuando uno tiene algo resbaloso, ustedes tienen que coger lo que se resbala en su mano. O si no, se puede poner en las manos. Hoy día vamos a ponernos en las manos. Un poquito de la cara que me sobró. Las cejas están listas. Ya está listo. Entonces, falta de peñarnos. Por favor. Entonces, vamos. Necesitamos. Espérense una pausa, por favor. Chicas y chicas, regresamos. Mira, chicas. hinaus, chicas. Veamos... ... ... idente.